El Congreso del Estado suspenderá la venta de pirotecnia ante la contingencia ambiental presentada en las más recientes semanas en Nuevo León. Lo anterior, debido a que se aprobaron diversas reformas de disposiciones de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. Con dichas reformas, se tendrá la posibilidad de suspender la venta de la pirotecnia cuando existan condiciones complicadas como alta contaminación en el aire.